Música Vamos a ver nuestra fábrica En las faldas de Caita y Madura Para recordar los viejos tiempos De nuestros padres obreros santeños Vamos por la hermosa campiña A la ruta de casas de Tecán Para ver a niños sus paisajes Listo, gracias, gracias a los chicos Muy buenas noches a toda la gente que está desde el Cantón Antonyo Antes de la ciudad de Tuntaki Nos unimos en vivo y en directo para toda la provincia Nos ha conseguido su tiempo Y gracias por estar con nosotros Gracias, paciencia, estamos con el internet Con el audio Podemos y le volvemos a chequear, chicos Ahí me dicen que estamos Estamos con el economista Richard Calderón No sé si nos escucha, estimado economista Parece que se le fue el volumen del teléfono No sé si le alza, le levanta Sí, no sé si le... Nosotros acá estamos, ok Algo sucedió con el audio No le escucho, yo tampoco No le escuchamos acá algo Parece que le aplastó algo en el... No sé si le revisa Estamos conectados desde una comunidad Con el economista Richard Calderón No sé si... Ya estamos Algo sucedió A ver si lo vuelve a intentar Estamos conectados Con una comunidad Con el economista Richard Calderón Prefecto electo de la provincia de Ibaura Señor economista, buenas noches No sé si ya nos confirma el audio Algo sucedió con el internet, chicos Le ven una mano A ver si le pueden escuchar ahí A ver si le pueden ahí Confírmenos Confírmenos la señal A ver si estamos con... Ahí en vivo Chicos, a ver Pancho acá Mateo que están haciendo la conexión A ver, nos confirma economista Nos escucha Algo el audio El audio, el audio No sé si algo sucede con el audio del teléfono Algo pasó El audio del teléfono Ahí sí estamos Ya Nosotros, a ver nosotros ¿Con cuándo estamos, chicos? Todos estamos Ahí estamos nosotros ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya vamos a ver si le volvemos a reconectar Estamos tratando de mantener una señal El economista Richard Calderón No se encuentra en este momento En la ciudad de Ibarra Está en una comunidad Y estamos tratando de hacer la conexión Vamos a ver si lo volvemos a retomar Aquí a través de toda la gente Todos los chicos Volvemos a retomar A ver la señal Si hay la posibilidad Y volvemos a ingresarnos Otra vez con el economista Richard Calderón Saltos Que está desde la... Desde una comunidad Aquí de la provincia De Imbabura Hemos logrado hacer esta conexión Ojalá lo podamos volver A retomar la señal Nos confirman acá los chicos Hasta el momento A ver Si hacen la posibilidad De volvernos a conectar Hasta el momento Como estemos con la señal Me confirman Acá todos ustedes ¿Cómo estamos? Pancho, Mateo Sí Estamos tratando de volver A retomar la señal Desde ¿Dónde está el economista? En la provincia de Imbabura Gracias a toda la gente Que está con nosotros Preguntamos ¿Qué pasa? Estamos por conectarnos Paciencia Ya, ya volvió Creo que lo tienen en pantalla Mándenle a pantalla Por favor, chicos Ahí le escucho Excelente, excelente Estamos ahí Economista Buenas noches Qué gusto ¿Cómo ha pasado, Alex? Un gusto saludarle a usted Y a todos los que nos miran Y nos escuchan Gracias Muchísima gente Aquí en el Cantón Antoño Antes que me preguntan Esta entrevista Muchos pendientes Economista Primero, ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Aquí en esta bella provincia De Imbabura Sí, mil disculpas Alex, ya no alcancé A llegar a la casa Estoy en la comunidad De La Esperanza De San Roque De nuestro Cantón Antonio Ante Me invitaron A una reunión Para mirar Algunas obras Aquí del sector Y ya me cogió El momento De la entrevista Así que Mil disculpas Pero siempre es un gusto Conversar con usted Y con todos los Que nos miran Saludos a toda la gente Que nos está reportando Aquí del Cantón Antonio Señor Ante Economista Directo ¿Cómo está el proceso De transición aquí En la provincia de Imbabura En la prefectura? Normal Sin ningún problema Hemos tenido algunas reuniones Ya con el prefecto Con el equipo Mirando el presupuesto Mirando las deudas También que nos dejan Pero siempre con el optimismo Siempre con la energía Para buscar fuentes Mirar fuentes alternativas De financiamiento Mirar cómo logramos priorizar Las obras Y ya pues listos Para a partir del 15 de mayo Comenzar A trabajar por la provincia Se ve un trabajo Coordinado Este momento Ya está el equipo Técnico En su equipo Y armado ¿Faltan algunas piezas? En su gran mayoría Yo diría En un 85% Ya tenemos El equipo Le podría dar Algunos nombres Para los anteños De pronto muy conocidos Miriam Cisneros Es la directora financiera Andrés Osejo Es el asesor jurídico Andrés Angulo El ingeniero De infraestructura vial ¿Quién más le puedo decir? Está en ambiente Sayana López En desarrollo económico Marco Venegas Que trabajó Durante 16 años De la Unión Europea En proyectos Todos son profesionales De cuarto nivel Con gran experiencia Con honestidad Demostrada Y prácticamente Listos Para iniciar El trabajo Con un gran equipo De apoyo Para la preceptura Se viene Un trabajo grande ¿Cómo está Alrededor suyo? ¿Cómo ha recibido El apoyo De tantos Los señores alcaldes De las diferentes Catones de la provincia? Hemos conversado Con los alcaldes Nuestra intención Es trabajar De manera conjunta Con los alcaldes Con los gobiernos Parroquiales Obviamente En algunos proyectos Que nos unen También con el gobierno Nacional Sobre todo En vialidad Con la cooperación Internacional Queremos que todos Hagamos un solo esfuerzo Para evitar Duplicar Duplicar trabajo Eficientes Y hemos conversado Toda la apertura Para trabajar Con el alcalde De Antonio Ante Queremos que También las obras En el cantón Se puedan realizar Como le digo De manera Planificada Estratégica Y listos Para también Compartir el trabajo Con las alcaldías Y los gobiernos Parroquiales La reunión Con diferentes Instancias Nacionales Internacionales ¿Cómo le ha ido? Bien Hemos conversado Con la cooperación Alemana Con la cooperación Española El día jueves Tenemos con la cooperación Francesa Estamos presentando Alternativas Para resolver Problemas Como el riego Por ejemplo Es una demanda Del sector Agrícola Mirando también Posibilidades De apoyo En lo social En la generación De empleo Apoyando a las mujeres Cabezas de hogar También se puede Hacerlo Con la cooperación Internacional Para que puedan Tener opciones De trabajo Y mirando La planificación También de la cooperación Para atarla A nuestro plan De trabajo Mi estimado Mi estimado economista Usted ya es un hombre De experiencia En la alcaldía De Cantón Antonio Antes dos veces Ya muchos Y muchos temas De la función Pública ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo lo ve de aquí A estas pocas semanas Que ya va a asumir? Me preguntaba Perdón Alex Sobre el Cantón Sí Sobre el Cantón ¿Cómo lo ve el proceso usted? Bueno Más que un tema De ley Únicamente hay un manual Para los procesos De transición No conozco De cerca No No he tenido La oportunidad De mirarlo Entiendo que bien De mi parte Como digo Estoy mirando Las obras Que el gobierno provincial Tiene previsto Para el Cantón Antonio Ante Y lo haremos De la manera Más ágil posible Si le puedo dar Una buena noticia Al Cantón Dos Diría yo Están por Concretarse Con un crédito Que vamos a tener Que pagar Nosotros En gestión Del gobierno provincial Vamos a trabajar En la vía Peguche San Antonio Es el carretero Antiguo La Panamericana Antigua Y también se han iniciado Algunos trabajos En la vía Bellavista De Chaltura Tuntaki Que también Había que intervenir Entonces De esas Vamos nosotros A continuar Con los procesos Y tratar De que estas obras Estén en el menor Tiempo posible Para servicio De la población Anteña Mi estimado Economista Ya se acerca Ya se viene Este proceso De sanción ¿Cómo el plan Que elaboró? ¿Cómo lo encontró Con la realidad? O sea Le comento Alex Un tanto Complicados Por el financiamiento Por el tema Presupuestario Hay una Hay un proceso De créditos Por 15 millones De dólares Que lo vamos A tener Que pagar Entonces Si se dificulta De pronto Las obras En los cuatro años Porque se tiene Que cancelar La amortización De la deuda Que se está Contrayendo Una de esas Desde el carretero Antiguo Es la vía Bellavista Chaltura Tuntaki Pero bueno Son obras Que las vamos A hacer Los créditos Se han firmado Y lo que No queremos Tampoco Es borrar Y cuenta nueva Queremos aprovechar Estos trabajos Que se han hecho En estos En estos meses Y ejecutar Las obras No están Ya prácticamente Asignadas Y no queremos Retroceder Más aún cuando Son obras Que necesitaba El cantón También Nosotros Desearle Toda la clase De éxitos Esperando que Este proceso Se dé Con normalidad Y el 15 de mayo Todo el respaldo Y que siga adelante Con sus funciones Y agradecerle por esta muy bonita entrevista Gracias Alex Siempre a las órdenes Con usted Con todos los anteños Con la provincia De Imbabura Y siempre Con el Llevándole en el corazón A mi cantón Pero Hoy también Tenemos que Buscar que Todos los cantones De la provincia De Imbabura Tengan la intervención El aporte Del gobierno Provincial de Imbabura Vamos a buscar Que las obras Se hagan de manera Equitativa Para tener Esta provincia Turística Comercial Agrícola Que nos merecemos Todos los Imbabureños Para tener Oportunidades De trabajo Y desarrollo Integral Muchas gracias Alex Y a las órdenes Siempre Gracias El economista Richard Calderón Con nosotros Gracias a la gente Que está con nosotros Gracias a Redecón Gracias a Esparta Encima Mejores que tiene aquí Gracias a todos Nos despedimos Anteño TV De cortes De Imbabura Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.